cuántos recogieron? cuántos? ¿cuántos? 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 ya la guardamos 41, bajamos 41 y 8 horas, cada uno de la tarde cada uno de las 12 vealas, vealas cuéntelas 41 bajamos vos el grupo 2 el 2, vea el 2 el 2 es mío mira me dijo que tenía como 8 hoy el 2 el 2 41 12 pesos y la entrega, no? no, la entrega no, la entrega a doña Amelia no la entrega, nosotros la amo doña Amelia, le dan la plata a ustedes esperan por los del carnal de diablos 2008, octavo carnal de diablos hoy a las 3 y media 3 y media 3 y media 3 y media de la tarde hoy el carnaval de diablos número 8 salimos de la cancha de la amistad llegamos al mirador llamado Siloé yo, ¿cuál parque de la horqueta hoy? hoy, hoy la gente dice iría a pame a cual ya? a las 3 y media 12 chinga, usted no va a disfrazar son 12 lucas chinga se disfraza se disfraza coño, miren le va a prestar el vestuario se lo va a alquilar por eso, pero ahí lo pagan ustedes de los 12 si no que tiene que haber un grupo grande busquen un grupo grande ¿cuantos? 4 pero si buscan un 2 o 3 más son 6, 7 ahí no, lo que sea ahí se les del mono les cuenta no, pero bacano 41 lucas de garrón hoy 41 vea 41 de bajada 41 de bajada con los diálogos de Siloé hoy es el carnaval a las 3 y media arranca de la cancha de la amistad este es Siloé de Siri TV para el mundo entero en el octavo carnaval de diálogos de Siloé hoy a las 3 y media sale de la cancha de la amistad va a Porto Olleras sube a la estrella la estrella baja al mirador de idioma Siloé obra de teatro allí después termina la competencia en el parque de la horqueta este es Siloé de Siri TV para el mundo entero preámbulo del octavo carnaval de diálogos de Siloé